Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. En este momento hay muchos chicos, sobre todo de Argentina, que están viniendo para hacer la ciudadanía. Un poco porque les dicen que se vienen para acá y en tres meses les sale, y no es cierto. Es una cuestión que lleva más tiempo, mucho más tiempo. Y bueno, el hecho de presentar la carpeta y querer hacer la ciudadanía no les permite trabajar. Ellos pueden residir y todo, pero no les permite trabajar. Así que andan bastante despaisados. Pueden trabajar solamente en negro y es muy difícil, acá en el norte de Italia sobre todo. Es parte de lo que me contaba a través de un audio. Un argentino radicado hace muchos, Gabrieles, un argentino radicado hace muchos años en Italia y que está asombrado de cómo en alguna medida, no solamente Italia, sino Europa, no está acostumbrado a tener una energía tan cara. Hablo de electricidad y de gas, en el caso de Italia, mucha energía eléctrica se genera a través del gas. Gas que Rusia no provee a raíz de que justamente la OTAN, le hace Estados Unidos y Europa, entregan pertrechos y armas a Ucrania para que continúe la guerra. Estamos bastante complicaditos. Una cuestión del gas, sobre todo, y la parte de energía eléctrica. Porque las centrales térmicas acá son a gas, así que tampoco puede producir energía eléctrica. Las boletas llegaron a aumentar hasta un 600%. Hay una inflación de un 9% más o menos, y un 19% en Inglaterra, tanto para que te dé una idea del desfasaje económico que se está dando. O sea que no solamente la gente se está empobreciendo porque te aumentaron un 600% las boletas, sino también tu sueldo vale un 9, un 10% o menos por el hecho de la inflación. 99% seguro que acá va a ganar la derecha. La ultraderecha encima, ¿oíste? Vamos a empeorar. Ya la veo bastante dura, la veo bastante difícil a la cosa como se viene. El único que dice la verdad es el Papa, y eso lo dice la chica, el único líder a nivel mundial que dice la verdad que estamos viviendo una tercera guerra mundial, que Italia contribuye con Ucrania con armas, toda Europa está mandando armas y pertrechos y todo, instrucción a los ucranianos. No será un momento de sentarse y realmente escuchar al Papa Francisco, que ya advirtió que estamos en una tercera guerra mundial, el mismo Papa que en las últimas horas está hablando de otra guerra, ¿no? Una guerra sin armas, y que consideró que la economía basada en el consumismo vive su última fase. El Papa Francisco afirmó este jueves que el paradigma económico actual basado en el consumismo vive su última fase y señaló que será reemplazado por uno fundado sobre la inclusión, sobriedad, cuidado y bienestar. Es el mismo Papa Francisco que calificó de locura un eventual uso de armas nucleares en la guerra en Ucrania, luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazara a Occidente en ese sentido durante el anuncio de la movilización de 300 reservistas. Francisco también dijo que los ucranianos están siendo sometidos a salvajismo, monstruosidades y torturas, calificándolos como un pueblo noble que está siendo martirizado. Este año, ahora, a septiembre, me llegó 70 euros, la boleta de gas, pasando el verano, o sea que no se prendió la calefacción ni nada. He hablado con gente de la industria, un muchacho que tiene una industria de carpintería metálica, él pagaba en julio del año pasado una factura de 19.000 euros de luz y este año le llegó 80.000 euros, siempre con el mismo consumo, o sea, hubo un aumento internal para la industria. Los ingresos medios de un empleado acá están entre 1.200 y 1.500 euros. Un empleado que gana 1.500 está muy bien pagado. Las restricciones para la energía que están poniendo, que está queriendo imponer la Unión Europea es que si uno pasa de consumir más de 2,5 kW, automáticamente se salta al contador, se corta la luz. Como son contadores computarizados, ya te controlan desde remoto y te cortan la luz. Obviamente todo eso influye en el comercio y en la industria, en los costos. Sobre todo la industria, aparte del costo energético, está aumentando mucho lo que es la parte, el costo de las materias primas. Así que hay un momento ahí que la industria no sabe lo que van a hacer. Eso están aguantando. Todos dicen que van a soportar tres meses más, más o menos, y después van a ver qué hacen, porque no, no se sabe. En cuanto a los despidos, en realidad con la cuestión del COVID estaban prohibidos los despidos. Y bueno, ahora el gobierno ha dado muchos, muchos contributos, muchos subsidios, sobre todo en la parte de la construcción. Así que se está construyendo mucho, se está trabajando mucho, más que en construcción, más que construyendo nuevo, en restauro y en ahorro energético en las casas. Todo espesa del gobierno, se apaga el gobierno. Así que se está trabajando mucho, hay mucho trabajo, hay carencia de mano de obra en ese aspecto. La influencia que tiene la guerra sobre nosotros acá es, bueno, es más que evidente, porque Rusia lo vamos a vivir ahora cuando lleguemos al invierno. Digamos, todavía estamos con la calefacción apagada y no se consume gas. Vamos a ver ahora, porque Rusia ya se arrolla las canillas del gas. Así que vamos a ver cómo se arreglan con las reservas. Sé que en Francia, Francia apuntó mucho en los años 70 sobre el nuclear. Tienen 72 centrales nucleares ellos. Y prácticamente trabajaban todos sobre la parte eléctrica. Pero de las 52 centrales tienen 36 que no están trabajando, que no son funcionantes. Porque quedaron obsoletas y sale caro. O sea, el costo de la energía, si acá en Italia la estamos pagando caro, en Francia la están pagando el doble de nosotros. Lo que antes para ellos era regalado, ahora le está costando caro. La única voz a nivel mundial, el único líder a nivel mundial es el Papa, que está hablando ya desde cuando la guerra en Siria, fíjate vos de qué año te estoy hablando, la guerra en Siria, él ya estaba hablando de que se está combatiendo en este momento la Tercera Guerra Mundial. Que no quiere decir que la Tercera Guerra Mundial se combate con las armas. En este momento hay muchos chicos, sobre todo de Argentina, que están viniendo para hacer la ciudadanía. Un poco porque les dicen que se vienen para acá y en tres meses les sale. Y no es cierto. Es una cuestión que lleva más tiempo, mucho más tiempo. Y bueno, el hecho de presentar la carpeta y querer hacer la ciudadanía no les permite trabajar. O sea, ellos pueden residir y todo, pero no les permite trabajar. Así que andan bastante despaisados. Pueden trabajar solamente en negro y es muy difícil, acá en el norte de Italia sobre todo. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!